Por el Distrito Electoral Santa Fe, Fórmula 2, Federico Angelini, Vanessa Laura Mazzetani, José Carlos Núñez y Alejandra del Huerto Obeit. No, 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 está bien, está bien, tengo pensado tomar después, cuando termine. Así no me... Diputada. Vanessa Laura Mazzetani, diputada Alejandra del Huerto Obeit, diputado Federico Angelini, diputado José Carlos Núñez, ¿juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputadas y diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Y por la memoria del exdiputado Jorge Obeit, sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Quedan ustedes incorporados. Gracias. 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 Gracias.